¿Qué es el mundo del águila? ¿Qué es el mundo del águila? Si tú te pones a pensar, Nicolás, desde el 2000 hasta el 2016, el partido no ha participado en elecciones presidenciales, donde estaba con el nombre y con el símbolo. Pese a tener ese gran activo el partido de tener un nombre limpio y un símbolo bastante posicionado, no únicamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, nos dimos cuenta de eso, en un plenario planteamos el tema, el tema se aprobó y dijimos no más alianzas, no más alianzas. Ahora el partido participa con el nombre de Acción Popular y el símbolo de Acción Popular. Entonces, ahí empezó todo el tema del partidario y para que alguien como Jorge Muñoz, que no es un militante reciente, es un militante que hace unos años pueda voltear y mirar Acción Popular con una alternativa. Porque es un hombre de partido, él ha sido un militante leal de Somos Perú durante años y su salida de Somos Perú ha tenido que ver directamente con la crisis en Somos Perú. ¿Qué ha provocado, por ejemplo, que Fernando Andrade, que es una de las figuras emblemáticas del partido, también haya dado un paso al costado? Puntualmente lo de Jorge Muñoz fue un tema de alianza con un partido que no le gustó, se retiró de Somos Perú, pasó un tiempo sin partido y después miró a Acción Popular y se inscribió en Acción Popular. Y hoy en día es un co-religionario y militante de Acción Popular. O sea, él ya está inscrito en Acción Popular. Sí, claro, ahí está la ficha, ahí está la ficha de Jorge Muñoz. Entonces, con ese criterio, él representa a PPK, alguien que ellos recién se conocen en el Congreso. Fuerza Popular empezaron con 73 congresistas que recién se conocían en el Congreso, nosotros no. No, no, pero ahí además ha ocurrido un fenómeno que yo sé que alguna gente se molesta, los fujimoristas cuando se lo digo, pero hay gente que está ahí porque pensó que Keiko iba a ser presidenta, porque si hubieran sabido que el presidente iba a ser PPK, hubieran estado... ¿Con PPK? Con PPK, o sea que no tienen ninguna lealtad y eso es lo que estás viendo ahora, ¿no? Claro, nosotros tenemos una formación política, tenemos una base ideológica que es muy importante, ¿no? E indudablemente lo que queremos es cierto. Es otro tema, ¿no? O sea, la falta de ideas en los partidos, porque es como que los partidos ahora se agrupan alrededor de personas y el objetivo es llegar al poder. ¿Para qué? Para tener el poder, administrarlo, hacer negocios, meter gente, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente... Ya se perdió la perspectiva de que supuestamente constituyes un partido para llevar al país en una determinada dirección, ¿no? Por supuesto que sí, un partido representa muchas cosas, ¿no? Únicamente representa... Lo último que representa un partido político es la posibilidad de poder llegar al poder. Pero antes de eso representa otras cosas, como un tema y un matiz ideológico, un programa de gobierno. Todo esto, lamentablemente, se vive distorsionado en los años 90, cuando Fujimori, lamentablemente, trata de lapidar a los partidos políticos, salen los movimientos regionales que, más que un objetivo de desarrollo de una región o de un gobierno, obedece a un sentimiento de alguien que ya tiene todo cumplido en la vida, pero ahora quiere la aspiración y el poder político. Entonces, todo eso distorsiona el escenario político y que hasta el día de hoy, lamentablemente, se vive. Uno ve en las regiones y aún aparecen ciertos movimientos regionales. Ahora, hay la situación... Yo mismo, digamos, propaleo una información sobre el conflicto que aparentemente se ha generado en Acción Popular entre Raúl Líez Canseco, por un lado, y Alfredo Barnechea, con respecto a la candidatura del 2021. O sea, estamos en 2018, ¿no? Sí, pero es duro. Y ahí hay como una bronca, pero ya hay bronca en el mundo. No me hace decir que no. Fíjese, todo partido político tiene discrepancias. Y desde el 1 de junio de 1956, cuando se funda Acción Popular, siempre han habido discrepancias. Bueno, yo he leído, no hacía la discrepancia entre Villarán, entre Javier Alba, Manuel Ulloa, Javier Alba. Siempre han habido posiciones distintas en el partido, por motivos distintos. Posiciones respecto a la forma de conducir el partido, posiciones distintas a cuanto a la interpretación ideológica del partido. Entonces, siempre han habido posiciones distintas y siempre van a existir, porque precisamente es un partido político. Claro, porque el otro día llamaba la atención sobre un hecho, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que hemos vivido en los últimos años es una confrontación en lo que se ha dado por llamar los caviares, por un lado, y por el otro lado, los fujimoristas. Y es como que si tú no estabas con unos o con otros, no eras parte del Perú. Y yo siempre he reiterado, eso es una disyuntividad falsa. Por supuesto. No es cierto, porque yo no me siento identificado con ninguno de los dos, y creo que eso le pasa a la mayoría de los peruanos, que además estamos hartos de esa confrontación. ¿No es cierto? Es una disyuntividad muy coyuntural, muy coyuntural, pero que así como es muy efímera, hoy en día ves que no es así. Porque muchos de los dos mencionados han perdido la fuerza del protagonismo a nivel político. Entonces, si uno ve las encuestas, ve la aceptación que tienen sus respectivos líderes, se da cuenta que el escenario político está cambiando. Ahora, lo interesante es que Acción Popular, aunque mucha gente de la izquierda dice que es un partido de derecha, es un partido de centro. Es un partido de centro, es un partido de centro que ha tenido facetas. Velaúnden en el 56 lo llamaban comunista, izquierdista, por todas las ideas revolucionarias que tenía, como la creación del Banco de la Nación que hasta hoy en día persiste. Velaúnden en el 80 lo llamaban derechista. Entonces, siempre durante la historia hemos recibido calificativos que no están de acuerdo a la verdad. Acción Popular es un partido netamente centro, es el verdadero centro de la política nacional en el país. Además, con esa iniciativa de Cooperación Popular, mucha gente no conoce esta parte de la historia, pero Cooperación Popular hizo que muchísimos jóvenes de clase media con formación universitaria fueran al campo, se acercaran a la gente, tomaran contacto con el Perú real. produjo una radicalización en la juventud y dio origen, entre otras cosas, a partidos como Vanguardia Revolucionaria. O sea, sin querer queriendo Acción Popular dio origen a... Pero lo que sí es cierto hoy en día, por ejemplo, el tema de Cooperación Popular, el 80% de las viviendas en Lima son viviendas autoconstruidas, es decir, son viviendas informales. ¿Cómo tú llegas a acercarte a esas viviendas para darle siquiera un mínimo de seguridad ante un desastre? Lo haces vía Cooperación Popular, la participación de los jóvenes de los últimos años de las facultades de Ingeniería Civil o Arquitectura, la participación en este caso del gobierno municipal y la del gobierno central. Con eso puedes tú acercarte a esos 80% de viviendas autoconstruidas. Edmundo, ¿tú eres consciente de la enorme posibilidad que tienen en este momento? O sea, masivamente, yo lo he visto hasta en mi casa, ¿no es cierto? Yo tengo mis hijos más chicos, con los que he vivido hasta hace poco, porque ya todos se fueron, una de 19, otra de 21 y uno de 25. Los tres, por primera vez, se han involucrado políticamente. Y no solamente han votado por Jorge Muñoz, sino en sus redes, han hecho campañas. Y es una cosa sorprendente, porque ha despertado el interés de chicos que despreciaban la política. Les pareció una cosa asquerosa, así explícitamente dicho de esa manera. Entonces, eso para ustedes es una oportunidad increíble, porque está ocurriendo, ¿no es cierto? Por lo menos en el caso de Lima, de una manera masiva. ¿Cómo van a hacer para canalizar y no perder esa oportunidad? Ahí te explico. Es cierto, es una gran oportunidad, no únicamente de la acción popular, sino para la política en general. Lo que nosotros agradecemos es que recibimos todo el apoyo otorgado por la gente en esta oportunidad. Y lo otro es que tenemos, es cierto, una gran responsabilidad, porque estos gobiernos que hemos ganado a nivel nacional y a nivel de Lima, para el 2021 ya van a tener dos años de gestión. Y lo que queremos es precisamente que la gestión al 2021 sea una gestión exitosa, que pueda mostrar a la ciudadanía que se puede gobernar muy distante de aquellos actos que la ciudadanía hoy en día detesta, que son actos que van en contra de los valores. Entonces, ese es el gran objetivo. Tenemos una gran posibilidad que debemos aprovecharla. Y ahí depende de cómo trabajemos y planifiquemos de ahora en adelante. Hay un tuit, me dicen, tenemos un tuit, ¿cuál es el tuit, señora Magariño? Bueno, ¿qué dice Luz Salgado? Dice, bueno, primero Vitocho, Víctor Andrés García Belagunde, dice, ganó Muñoz el mejor candidato, vuelve Acción Popular a la alcaldía de Lima después de 38 años, porque la anterior vez fue el arquitecto Eduardo Rego. El pueblo votó por un candidato y un partido limpio, se tola corrupción, queremos ser gobernados con honestidad, eficiencia y transparencia, queremos patria, adelante. Está eufórico, está Vitocho. Y Luz Salgado le dice, Vitocho, no permitan que los asesores y ayayeros se apoderen de Lima, igual vamos a fiscalizar, dice Luz Salgado, desde su 2.7% de votación. Está bien, es parte de la función de un congresista el poder fiscalizar y eso ayudaría mucho, sobre todo esa fiscalización preventiva, que es la que queremos. Claro, porque ha sido muy claro en eso, ¿no? O sea, no van a echar la tierrita bajo la alfombra. Ah, bueno. Ese ha sido el compromiso, lo ha repetido las últimas 48 horas, Jorge Muñoz, ¿dónde ha estado? Hay que aprender de las experiencias, no queremos ser como la gestión de la señora Séssona Villarán, que tanto se dedicó a investigar, o mejor dicho, colocó todo el esfuerzo, las ganas y el tiempo a investigar, que finalmente no hizo nada. Yo creo que con la experiencia de Jorge, de tener dos gestiones, y sobre todo él, recibió una gestión también cuestionada en Miraflores, y a él le permitió hacer ambas cosas, el poder transparentar y ejecutar, que es importante. Ahora, ¿qué es lo que viene en Acción Popular desde el punto de vista? O sea, ¿cómo van a hacer para canalizar las expectativas de los jóvenes? Bueno, hay muchos jóvenes que se han acercado al partido, no de ahora, sino ya hace un buen tiempo, porque ven en Acción Popular como partido político. Fue un fenómeno, los Barnechevres, me acuerdo que fueron fuertes, ¿no?, en la campaña, subió mucho a los Barnechevres, sobre todo en los jóvenes. Tuvo un discurso que la juventud lo aceptó, y caló mucho en esos jóvenes. Y los jóvenes que se acercaron hoy en día son jóvenes acción populistas, porque tendrás que comprender que yo, como militante antiguo, como secretario general del partido, por encima de cualquier persona está en la institución. Tenemos 62 años de vida institucional, y esa vida hay que continuarla. El presidente de la UNDE un día, Nicolás, le preguntaron, ¿qué es lo más grande que usted ha hecho en la vida? Y no contestó la carretera marginal, no contestó las grandes obras o conjuntos habitacionales, contestó lo más grande que ha hecho en la vida es fundar Acción Popular, porque permite a los buenos ciudadanos cada cuatro años en municipales y cada cinco presidenciales tener una alternativa de elección. Y eso es lo que queremos, darle a la ciudadanía esa posibilidad de poder seguir escogiendo. Ahora, lo increíble es que este triunfo de Acción Popular el día domingo ha coincidido con el cumpleaños del arquitecto. 106 años hubiera tenido si estuviera con vida. Pero es increíble. Yo tengo, te soy sincero, juicios críticos con respecto a lo que fue el gobierno de don Fernando Belagunde, con respecto a lo que él pudo hacer, con respecto a por qué sus omisiones llevaron al gobierno militar. Podemos discutir horas sobre eso. Pero hay algo, o sobre la manera como enfrentó el tema de Sendero Luminoso, no sé. Pero yo creo que algo que es increíble está fuera de discusión y que se ha convertido en una moneda tan poco corriente, ¿no? Que es la esencia. O sea, un presidente que entra al gobierno siendo un hombre de clase media y después de haber gobernado dos veces el Perú, sigue siendo un hombre de clase media. No es un millonario el que sale después como otros. No vive en las casuarinas. Claro. No vive en las casuarinas o en Camacho. No, Belagunde indudablemente que es un ejemplo. Y todo eso ayuda, ahora que ha pasado esta coyuntura, este fenómeno muy favorable para Acción Popular, a voltear un poco la mirada y retroceder en la historia y ver que efectivamente hemos tenido presidentes que sí honraban a la política, que hacían de la política una docencia y decencia, que hacían de la política un arte de servir. No es un arte de servirse. Entonces, todo eso está ayudando a los jóvenes hoy en día, que son jóvenes muy informados. Se acercan al partido por eso. Se acercan y ellos hacen un análisis. Al igual que el joven para elegir o cualquier persona para tomar una decisión, siempre hace un análisis de las variables. Igual, para entrar en política hoy en día lo hacen. Y llegan convencidos al partido. Yo tengo un programa donde todos los lunes recibo a dos chicos que me acompañan todo el día en mis actividades del Congreso. Y muchos de ellos dicen, yo me inscribo no únicamente para conocer las actividades parlamentarias, sino porque me gustaría conocer cómo es Acción Popular de adentro. Felicitaciones una vez más del mundo. Y yo creo que no necesito decirte la enorme oportunidad, pero a la vez el enorme reto que tienen en las manos en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.